Música Hay alguien que dice a ver si es necesario celebrar este día, si no, si esto ya tiene que ser una cuestión superada y parece una cosa obsoleta, que parece más una reminiscencia del feminismo de los años 70. Y cuando te pones a pensar cuánto se ha avanzado, que es mucho, pero cuán lejos estamos aún de conseguir la igualdad en muchísimos niveles, en el nivel del poder, por descontado, en los niveles de la ciencia, en la música, en la pintura, en el arte, en todo lo que es el mundo de la creatividad, en el deporte. Estamos viviendo cada día la desigualdad en muchísimos aspectos de la vida diaria. Hay que cambiar los roles, se puede hablar de un rol femenino y un rol masculino. Eso es un poco lo que nos va a hablar el proyecto del doctor Espinall, el senso de la revolución del rol. Es decir, en definitiva, hay que revolucionar estos roles, estas visiones sexistas, que aún prevalecen en el mundo que es la vida totalitaria. Muy brevemente, muy brevemente, explico una nota biográfica del doctor Espin Anderson. Es doctor por la Universidad de Wisconsin. Ha sido distinguido por la American Academy of Arts en Science en el año 2008 y es un profesor académico de ICREA, del programa ICREA. Es bachiller y máster por la Universidad de Copenhague, PIACC por la Universidad de Wisconsin. Ha sido doctor en el año 2001 por la Rostro, de la Universidad de Copenhague. Y antes de incorporarse en la Universidad de Copenhague Fabra, ha sido profesor en Harvard, en el Science Center de Berlín, en la Universidad Europea de Florencia, en la Universidad de Trento. Es miembro del Consejo Científico del Instituto Joan Marc. Fue miembro de la US Social Science Research Council. Es miembro del Consejo Editorial de varias publicaciones, no las voy a enumerar ahora todas. Y entre sus publicaciones se destacan muchísimas. Traducidas a muchas lenguas, como la más reciente. Y su investigación actual no me extiende mucho, porque las notas biográficas se pueden encontrar fácilmente en su blog, que es muy interesante, por cierto. Y su actual investigación se centra en dos temas dominantes. En primer lugar, los hábitos de movilidad intergeneracional en los distintos países avanzados. Y en segundo lugar, sobre el comportamiento familiar, en parte en términos de especialización mayor y en parte en términos de decisiones del curso de la vida sobre el matrimonio, el divorcio y la fertilidad. Doctor, yo siento, me disculpo, primero tengo que explicar que hay dos actos simultáneos aquí en Antelocampus. Hay más coincidentes en hora. Y yo tengo encima otro acto a las seis y media de marzo. Dicen que las mujeres tenemos el don de poder hacer dos o tres cosas a la vez. Yo no sé si es verdad o no. Lo que no hemos conseguido, doctora Anderson, es el poder de la ubicuidad, es decir, de poder hacer estas dos o tres cosas a la vez en distintos sitios. Esto ya no lo hemos conseguido. Y eso es lo que yo me encuentro hoy, esa tarde que tenía tres actos distintos. Y mi corazón y mis apetencias sería que darme enteramente de principio a fin, pero yo hacia las seis aproximadamente de gente que irme. Espero poco a poco este rol ir avanzando y que me permita estar como un bólido en varios sitios a la vez. Te dejo la palabra y muchísimas gracias por haber venido. Estamos muy orgullosos de este proceso. Bueno, vale, aquí estamos con el coro duro del campus de Tecno, aquí los masoquistas, la minoría masoquista. Una manera de dar un sumario de todo es, probablemente necesita, no, yo estoy convencido, necesita feminizar un poquito la visibilidad de los hombres para que las mujeres puedan ser más mujeres. Esa es una manera de sintetizar el argumento. Pero empezamos con un poquito de la demografía, porque estamos viviendo en tiempos de mucho cambio, el cambio radical en la demografía familiar. Yo soy originalmente formado en demografía y una cosa que es muy estándar para nosotros es que el cambio es extremadamente lento en todos los aspectos demográficos. Pero ahora estamos en una situación bastante revolucionaria. Hay un número de cosas que están evolucionándose en el mundo avanzado desde el punto de vista de decisiones democráticas. Empezamos con la fertilidad de la fecundidad. Aquí hay el TFR, que es el nivel medio, más o menos, de fecundidad a través del tiempo en un grupo de países. Esto que se nota en un grupo es que hay una caída a partir de los años 60 con un ADRIER que en Estados Unidos era en torno a los 780 en los países lógicos un poquito más o menos el pasado, seguido de un recupero relativamente fuerte. Ahora en Norte de Europa, Estados Unidos, estamos viviendo más o menos una TFR estable de unos 2, 1,9 o 2 hijos por mujer. En un otro grupo de países, inclusivamente España, vemos un fenómeno que es históricamente único. Los demógrafos lo llaman en inglés lowest low fertility, la fecundidad extremadamente baja, con un equilibrio de fecundidad en torno a 1,2 o 1,3 por décadas. Japón, Taiwán en Asia, Italia, España en Europa, Grecia también, están en una situación en cual no hay un recupero como se ha visto ocurriendo en otros países en el pasado. Hay en los últimos 3, 4, 5 años, al menos hasta 2008, un ligero recupero en España que es casi exclusivamente promovido de inmigrantes, la explosión de inmigrantes en España. Si excluimos los inmigrantes, no hay un recupero que vale la pena discutir. Es una huelga de fecundidad aquí. ¿Por qué? Hay posiblemente un recupero y cómo podemos definirlo. Si miramos en varias maneras la fecundidad, vamos a la segunda, vemos dos o tres aspectos muy claros. Uno es el presentaje de mujeres que terminan a edad 40, que es más una unidad muy importante en la investigación de la fecundidad, porque la probabilidad de un nacimiento a partir de la edad 40 empieza a caer muy arrastrando. Si miramos, el presentaje de mujeres españolas sin hijos a la edad 30 era uno tercero en los años 60. Hoy es la mayoría. La edad media en España del primer hijo es 31 años, el más alto en todo el mundo. Se no me equivoco. Si miramos en el grupo 35 de 39 años, el presentaje que camina siempre sin ningún hijo, tenemos en España unos 17, 18% de mujeres. Es el doble que en Francia. Y uno de los más altos en la voz de ley. Muchos presentan una teoría de valores postmodernos, que esto que está ocurriendo es que cambia los valores que son conectados con familia, que hay más énfasis en autosatisfacción en la vida y menos seguimiento de normas tradicionales de casarse, tener hijos y estar siempre juntos con gran felicidad. La tesis de valores postmodernos, es muy popular entre demógrafos, tiene una visión de un gradual declive lineal en februnidad, en instabilidad familiar y también en matrimonios. estos datos que he mostrado aquí antes sugieren que hay un problema con la tesis, porque los países más avanzados, más ricos, como los nóricos en Norteamérica, son también los países en los cuales vemos el recupero de februnidad más clave. Esto no va bien junto con esta tesis de valores postmodernos. Otra cosa que vemos en el perfil de februnidad, en algunos países la correlación social ha cambiado completamente. En nuestra generación, la baja februnidad era entre mujeres con alta educación y caía. Ahora es completamente contrario. La baja februnidad se encuentra entre mujeres con poca educación que además tienen valores muy fuertes en favor de hacer familia. Es allí donde ha caído más trámites. Viceversa, vemos un recupro entre mujeres con alta educación cuando ven universitaria. Las mujeres en Suecia o Dinamarca que tienen los tres plus niños son mayormente universitarias. La mujer que tiene muy pocos niños o ninguno es prevalentemente una mujer con muy poca educación. Completo lo que tiene. ¿Por qué? Otra vez esto obviamente no cae bien junto con una tesis de valores postmodernos porque si hay una vanguardia de este tipo de valores deben ser los altos educados etc. No un hombre en la construcción. miramos ahora el segundo lato de esto es razón para ilustrar la grande diferencia en sobre todo en países como España como otros países como los norte y sobre todo quiero focalizarme en la segunda columna la probabilidad de tener un segundo hijo cuando tiene ya uno entre cinco años si no ocurre entre cinco años es la probabilidad de tener un segundo hijo es muy bajo y vemos que los números para España 43% no es prácticamente el doble que es Canadá y es allí que hay el clave de entender la probabilidad en España o en Italia es decir que no viene a la escondida es para recordarse que este comportamiento de dificultad no corresponde a preferencias y desiderios sabemos muy claro que la preferencia por número de hijos no ha cambiado a través décadas y décadas es más o menos igual hoy como en los años 60 2 2 por la media es la preferencia muy 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 pocos 1 2 3 por ejemplo tienen en verdad la preferencia de 0 libros es casi mal yo pienso que el indictor probablemente mejor que podemos movilizar para identificar un malestar en familias es el aviso entre preferencia y fertilidad realizado y esto gap es muy 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 grande bueno vamos a estabilidad matrimonial aquí son curvas siguiendo una población la población es americana a partir del momento del matrimonio que es la probabilidad de una ruptura matrimonial año por año por año siguiendo los 25 años aquí aquí no pienso que se ve bien si veis esto de arriba es el top aquí identificado con el top quintil y el azul por abajo es el bottom el más bajo mira ya entre 5 años hay ya una diferencial muy clara mucho más de estabilidad en arriba que en abajo y esto diferencial se alarga por cada año que pasamos en la matrimonial en el matrimonio y así en unos 15 años solo hay 20% de rupturas en la clase alta y 50% de la edad y en la edad esto vemos exactamente en general y no tenemos los datos para verificarlo pero mis hechos es que en España está ocurriendo la misma cosa hay cada vez más instabilidad divorcio en el lado bajo de la sociedad obviamente en general instabilidad familiar y familias atípicas han crecido mucho en las últimas décadas cohabitación también el nivel general nacional de divorcios ha crecido pero la correlación social del divorcio está cruzándose exactamente como en el caso de fecundidad España está experimentando este cambio con una velocidad extremadamente acelerada mucho más acelerada que vemos en cualquier otro país que conozco yo todo en España ocurre en una década de 15 años que en otros países necesitaba unos 20 25 30 años para ocurrir todo comportamiento familiar de tipo demográfico en España ocurre con una velocidad máxima es muy 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 peculiar el perfil español a una otra manera de ver esto cambio en el perfil social aquí es el ratio de divorcio por entre los de baja educación y alta educación miramos en los años 70 allí eran mucho más mujeres como vosotros que se divorciaban que la mujer del clase obrero hoy es el contrario y dramáticamente así mira Estados Unidos en cual es casi dos veces más probable que la mujer con baja educación se negocia tiene la mujer de alta educación la tendencia se refuerza cada vez más esto es igual como primo no evidencia particularmente positiva en favor del tesis de valores postmodernos y tampoco la idea que hay una relación en favor de cada vez más instabilidad familiar esto que estamos viendo es una subida de la estabilidad sobre todo en como he dicho en familias con alta educación en escandinavia es clarísimo en Estados Unidos igualmente clarísimo y puede ser que está ocurriendo también aquí en España y en los países meditar años se empieza ya a ver que hay tendencias polarizantes en familias que más estabilidad en arriba más instabilidad en bajo es asociado también con un incremento de familias monoparentales por bajo en la sociedad y más estabilidad en alto es asociado con mejores condiciones de vida para los niños afectados así podemos ya empezar a ver una tendencia polarizante en nuestra solidaridad si todo el mal se concentra en los lados bajos y todo el bien se concentra en lados altos sobre esto vuelvo yo hay también es más una metodología que una de facto la idea que los valores de familia matrimonio etcétera están desapareciendo por el mismo motivo de antes esto no es el caso tenemos evidencia muy claro que es el contrario y uno de los posos es que donde hay más instabilidad es donde la familia es más valoroso más sacro si otra vez un indicador que vale muy bien para identificar un aviso entre preferencias y la verdad vale como se explica eso hay dos grandes teorías que utilizamos normalmente para explicar todo este tipo de preferencias tendencias uno es de economía el otro es de la segunda transición democrática sobre todo esta tesis postmodernia en el debate dominante que tenemos cómo se explica estos fenómenos sobre todo en el caso español uno es un déficit del estado de estar no hay guarderías dos la medida irregular del mercado trabajo sobre todo la jornada muy larga en España es madre la falta de psicología laboral la madre riesga a perder su trabajo precio de vivienda pero muy poco se debate si todos estos indicadores son correlados con relaciones de dinero yo pienso que hay la explicación más importante aquí cuando se mira un poco esto podemos cuando miramos qué piensa la gente sobre qué es el papel de la mujer más importante más natural la preferencia yo pienso que la columna de izquierda es que tiene más que es que es el porcentaje de mujeres que ven la familia tradicional como el hombre perfector y la mujer como ama de casa se ve en discriminado prácticamente desaparecido Suecia 8% en Danimarka no está aquí es 5-6% prácticamente nadie si miramos quién son esos 5% en Danimarka es prevalentemente mujeres inmigrantes la mujer danesa nadie ve la maricasa comer algo deserrable pero en algunos otros países hay persistente un cuarto en España no pero 25% en España y sorprendentemente también es 24-25% en Estados Unidos Estados Unidos es muy pivotal hay un grupo muy tradicional y el resto es contrario pero en España sigue siendo el ruro tradicional la preferencia entre un cuarto de las mujeres pero está cambiando muy mucho eso es de 2002 ahora estamos 10 años más adelante y no tenemos un nuevo estudio pero mi todo me dice que probablemente caí de la mitad de hoy yo pienso que hoy es probablemente lo más que me lo que todo caí ok es la ah esperamos un poquito de esto es la familia tradicional un fuente de estabilidad o no es esto es esta pregunta que quiero ahora a mirar para entender la lógica de familia debemos entender la lógica de la revolución del papel mujer que ahora finalmente empiezo con eso pero el tema del de la charla pienso no bueno vamos históricamente detrás hay muchos estudios que hacen un error de comparar hoy con los años de oro posguerra esto es un error que los años de oro posguerra son abnormales en el frenstórico es el momento en el cual sobre todo Estados Unidos muy muy claro pero también de toda Europa no que hay la expulsión de la mara de casa es también la expulsión de la fecundidad que la ruptura y la tren de largo plato dificultad etcétera así los años 50-60 los años tipo de la película de Hollywood son problemáticos para una comparación con hoy miramos un poquito cómo se ha evolucionado la revolución del papel de mujeres una cosa que se nota continuamente es no es una evolución gradual es una evolución que es bastante lento inicialmente y luego a un punto aceleración esto se ve aquí en datos americanos si puede utilizar casi cualquier otro país avanzado para ver esto miramos el ratio de hombres mujeres con estudios universitarios vale 900 cuatro veces más conversión de mujeres luego hay una caída en las primeras décadas la primera expansión del cesáreo en Estados Unidos entonces sigue siendo bastante estable esta la acción hasta los años 70-80 ¡pum! en dos décadas o menos las mujeres han acelerado y han pasado a los hombres mira el empleo de mujeres casadas y sobre todo mujeres con un niño a cargo otra vez hasta los 80 bastante nada es dramático y luego aceleración dramática mismo perfil se ve en todos los países inclusivamente España y la aceleración en España es cada vez que se mira es más dramático que que se ve miramos dentro las paredes de la casa normalmente miramos solamente empleo mercado de trabajo o salarios mujeres se ve poco que pasa dentro de la familia del punto de vista de los papeles del género por caso hay estudios de la utilización del tiempo que van más de un siglo podemos reconstruir más o menos que es la evolución eso otra vez Estados Unidos que es la participación en la parte de todo los tareas domésticos que hace el hombre y se ve que hasta los años 60 hacía nada prácticamente esos tres es hipogeneroso es que él ha hecho algo en el jardín o en la acción de algo con martillo algo con martillo se conoce y luego hay un nuevo plató que no es particularmente impresionante empiezan a hacer unos 15% si fue una tabla sobre Dinamarca o la Suecia o la Nueva Vega sería otra que empiezan los daneses los hombres daneses en los 60 a llegar a unos 15% luego esto se estable hasta los 90 y boom en un décado van de 15 20% a casi la mitad casi paridad unos 40 el hombre medio danés ahora contribuyen unos 41% a tareas domésticas esto excluye esto del martillo y 30% de hombres daneses contribuyen más de 50% y dicen las mujeres de media y de media si pero ellos si concentran en las tareas que son divertidos pues si me han y cocinar un poquito o algo así no en por ejemplo mirando entre cuidar los niños o routine non-routine el non-routine es divertido jugar con los niños leer con los niños etcétera ha arrojeado ahora el el hiper-routine hace más el hombre que la mujer pero todo empieza en más bueno ¿dónde estoy? tengo pensos aquí vemos esta actualización del revolución del papel de mujer mira el nivel de empleo para universitarios y por no universitarios es decir escuela básica y high school nada más el empleo femenil se ha distanciado cada vez más no hay un incremento no es estable aquí por bajo crecimiento en alto esto se ve también aquí mirando ah no esto es diferencial no se ve aquí pero mira aquí exactamente como es el exhalador aquí entre mujeres con un niño pequeño pienso que la reconciliación es más difícil que la edad preescolar va aquí en los años 70 de 19-20 y boom 60 en más o menos un espacio de 15-20 años otro indica por qué es todo una curva estable y luego una explosión se ve esto cada vez se mira algo bueno una cosa es clara si podemos hablar de un equilibrio familiar tradicional el hombre preceptor la mujer ama de casa este equilibrio se reprodució por décadas era estable era una norma un sistema normativa que se reprodució en dos generalmente sobre todo a través de sus expectativas la mujer media tenía ya como previsión de su vida el rol de ama de casa y su especialización sus estudios eran todos direccionados a cumplir este papel que eran cuidados en las domésticas en cuidar a los niños etc y no invertían en educación y capitalismo esto continuaba la norma mayoritaria hasta los 70 Estados Unidos un poquito más alentrasado en Europa en 70 80 en Europa y luego cayó esto muy fuertemente ¿qué era? ¿por qué cayó? si era un equilibrio que se reproducía necesita algo shock exógeno que ha provocado la caída que la gente se ida del modelo hay dos o tres factores muy claros uno es el control de la feminidad de las mujeres que pueden controlar dos el crecimiento de la tecnología doméstica no sé si alguien ha probado a limpiar ropa sin la máquina de ¿cómo se llama? lavadora ¿alguien ha probado? ¿cuánto tiempo necesita? yo porque soy mexicana el modelo es diferente mucho tiempo entre dos horas para hacer una colada cuatro para hacerlo cuatro horas es típico que a ver los estudiantes el tiempo para limpiar la ropa cuatro horas ¿cuánto con la lavadora? 10 minutos un botón y por dentro se pone un botón es un toda esta tecnología de las ondas etcétera etcétera crea una probabilidad en las tareas domésticas que reduce dramáticamente el tiempo necesario para mantener un lugar en una familia así que hay también un exceso de 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 mano de obra de oferta de mano de obra aquí que tenía como tercer factor el crecimiento de la economía de servicio que ha creado un nuevo mercado de trabajo para mujeres que hacían o que hacen en gran parte exactamente las mismas cosas que han hecho como amas de casa antes cuidar niños etcétera 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 y sobre todo en escandinavia que es aquí que era clave por la revolución del papel de mujeres así avanzada escandinavia el estado del bienestar que ha creado un enorme mercado de trabajo en exactos servicios de familia cuidar los viejos cuidar los niños etcétera un trabajo enorme me hago esto un nuevo equilibrio otro bueno con la caída del equilibrio tradicional la pregunta es está emergiendo un nuevo equilibrio familiar que se reproduzca en la mente que resulta ser normativa es decir que todos lo vean como la norma esto es la la grande pregunta si miramos la revolución de la mujer es evidente que la vanguardia era mujeres de la clase media a la educación y a esto como veo también esta polarización que hemos visto pero era también claro que el éxodo de mujeres de alta educación del modelo tradicional no resultaba en un nuevo equilibrio claro de egalitario o simetría de gente y conocéis todos la grande literatura que emergió en los años ochino del doble cargo de la mujer y todo esto que hablaban de esto de crecimiento de la inecuidad de renaro etc es exactamente esto que es el característico típico de hogares en la transición en esta revolución incompleta hay mucha inequidad en relaciones de género y mucha ineficiencia es ineficiente para el hogar para el punto de vista puramente de vulnerabilidades que dos que tienen el mismo cargo de trabajo fuera de casa pero dentro de la casa la mujer hace prácticamente todo el mismo que es es eco ineficiente es decir la discrepancia entre la revolución del papel mujer en la economía y la falta de una revolución en el hogar era sin siendo sobre todo en países como España claramente obviamente un fuente de muchas cuestiones por ejecutar o por eficiencia miramos ahora como ah si esto era solo para ilustrar la lógica un poquito de la transformación en nuestros países que es una visión histórica podemos mirar a punto a la familia tradicional el de equilibrio del post que digamos ilustrado con la feminidad alta luego hay la caída de este equilibrio pero no hay un nacimiento de un nuevo equilibrio de un tipo egalitario podemos como se dice en economía identificarlo como un equilibrio instable que no hay normas claras no hay una definición de conducto que es lógico así que la gente va buscándose cada uno por su cuenta más o menos buscar algo de arranchamiento pero no hay una normativa es allí donde hay el nadie de dificultad o el clímax de divorcios instabilidad familiar y también una caída de matrimonios luego la idea es que cuando si empieza a consolidar o desarrollar un nuevo equilibrio que es normativa de tipo paridad y simetría de roles debe ser así que crezca otra vez frecualidad estabilidad familiar etc etc otra vez la gana pregunta es ¿cómo llegamos allí? esto quieren saber las mujeres mucho muchos hombres posiblemente quieren saber ¿cómo podemos evitar esto? mirando dónde estamos miramos dónde estamos hoy estos son utilizando los datos más recientes que tenemos de utilización del tiempo y aquí es colaboración con un país que claramente avanguardia en igualdad de género todo eso y uno que es obviamente un poquito retrasado España y ingles o en la media vale la columna más a la izquierda es obviamente y para el año nada 6% en Dinamarca 18% en España o hace un poquito menos 20% ahí vemos que es la mitad de lugares en España es una minoría en Dinamarca ahora o mira esto es de más de 40% más de la mitad de los daneses hombres daneses unos 17% de Boy Scouts españoles y más de 50% como ya mencionado ahí la tercera los hombres daneses son verdaderamente Boy Scouts y muy pocos españoles esto perfil danés ocurrió en un espacio de 10 años a partir del final de los 80 hasta el 2000 antes de eso Dinamarca era prácticamente igual español ok yo pienso que la evidencia es bastante clara que en Dinamarca se ha consolidado no como mayoritario hasta ahora pero está creciendo muy muy esto no me voy con el número igualitario semétrico que tienen la pregunta obviamente es como se puede imaginarse la lógica que es la causa los factores causales que promuevan esto esto nuevo evolucionario porque obviamente no viene verdaderamente esa generación es lentísima no puedes no evidentemente no es exclusivamente porque ellos que están en esto digamos estable vean que las cosas funcionan mal que hay más divorcios más instabilidad familiar más tensiones conflictos etc y menos fecundidad menos niños que son desiderados necesitan un mecanismo que empieza a a desarrollar un motor endógeno que se reproduce y se refuerza año por año por año y sobre todo el 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 clave es que hay difusión del avanguardia egalitario que es que una difusión que empieza a coger dentro la lógica también las clases más bajas personas menos educadas etc es el litro donde hay el mecanismo clave para entrar en este acelerador del desarrollo del equilibrio megalitario bueno yo ya he hablado bastante no sé si estáis casi dormindo porque esto no es solamente interesante al punto de vista de egalitarismo de género tiene consecuencias secundarias que son probablemente las más problemáticas cuando hay desde el punto de vista demográfico comportamiento familiar tendencias polarizantes que el top tiene más hijos que más capacidad familiar que más de solas divorcios se presentan en los en los clases bajos esta polarización no es solamente el bienestar de las parejas tiene efectos secundarios muy fuertes para los chance de vida de los niños es decir que tiene efectos intergeneracionales de efectos de largo plazo sabemos que el niño estudios americanos niños de malas solteras en Estados Unidos tiene por remedia unos dos años menos de escuela que hijos que no que que crecen en una familia es un precio muy alto de pagar para la ruptura matrimonial en la monoparenta misma cosa la punta vista de economía familiar en pobreza familias pobres también provocan unos dos tres años menos de escuela que no estar en pobreza el precio para los niños es muy alto esto que es bastante preocupante que esta polarización mirado al lado de los niños es clarísima y aquí lo ilustro con algunos números otra vez aquí es el tiempo dedicado a los niños que obviamente tiene un efecto muy importante sobre el crecimiento de los niños su preparación en la escuela etc 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 mira aquí el ratio del tiempo dedicado a los niños entre madres y padres el ratio de ellos que tienen alta educación con universitarios contra aquellos que no que tienen educación baja 12 como 12 veces más tiempo en Dinamarca entre los padres 1,7 más o menos vemos la misma cosa en España pero aquí son los padres que incrementan mucho más con la educación gran parte porque padres en España con poco educación hacen muy poco con los niños así polarización inversión en los niños es hipopolarizado mira esto que es la frecuencia de leer con los niños cada día cuando los niños tienen tres años aquí estos son datos que he cogido desde Inglaterra y vemos exactamente el mismo perfil 80% en el top de la sociedad 40% en el lado bajo polarización o si miramos que es la probabilidad que un niño va en una institución preescolar a guarderías de alta calidad es más el doble entre niños de la clase alta que a la clase abajo todo junto continúa acumularse en un perfil bastante polarizante así para concluir el día de las mujeres yo pienso que necesitamos también un día de los niños porque al final el problema de desigualdad de género que se discute el día de las mujeres se traslada a un problema de los niños que es probablemente largo plazo más tiene más consecuencias adversas que ahora pero termino aquí aquí Gracias. Hay cambios que se están produciendo que desde luego son para reflexionar. Me ha sorprendido, porque quizás sí que hubiéramos asociado mayor número de divorcios en clases, ¿sabes? Quizás mayor número de pandemias para entrar en clases saludables. Y en cambio... Esto es verdad. Los últimos datos que tenemos por España, que son muy antiguos, en torno al 2000, falta aquí datos buenos. Este perfil es lo que se ve en los últimos datos, pero son muy antiguos. Pero yo pienso que España está siguiendo esta lógica aquí. Pero no puedo confirmarlo empíricamente. Lo que pasa es que ha introducido tantos temas, porque ahora, por ejemplo, me gustaría que nos hicimos mirando los efectos de un divorcio sobre los niños que nos funcionan. Creo que es un tema que muchas veces se ha dicho que lo que más importante es el amor de los padres, y quizás tenemos que reconsiderar que estaban de llena a la guardia de los hijos también, ¿no? Y creo que es verdad que los efectos de un divorcio... porque es muy interesante saber eso. La evidencia sobre el divorcio y los efectos sobre los niños no es prácticamente clara. No está claramente. Hay demasiadas condiciones que afectan si el efecto es positivo o negativo. Uno, has mencionado, es decir, si es muy conflictual o no el divorcio. Eso es rarísimo. Pero, generalmente, los resultados de estudios son bastante amigos. En algunos países parece que el divorcio es asociado con más efectos aversos que en otros. En Scandinavia, la investigación en Scandinavia no da ningún efecto particularmente clara de nada. Depende, probablemente, si el divorcio es la norma, tiene mucho menor efecto si el divorcio es una cosa muy abnormal en el país. Probablemente, hace unos 20 años en España, el divorcio era catastrofado, porque era así, poco difuso. Hoy es bastante normativa y pienso que esto, en este contexto, sería el mejor efecto. Eso, casi seguro. ¿Y cómo convencerlos sobre los que dejan los martirios y empiezan a trabajar con mis niños? ¿Hay algunas recetas por eso o no? No se han investigado todavía. ¿Cómo ocurre este milagro, Andalés, si no puedes...? ¿Cómo trasladarlo? Bueno, como yo soy danés, yo pienso que es puramente genético. No, hay algunas respuestas claras sobre esto. Uno es que en clases de... Entre padres de alta educación hay un crecimiento mucho del valor de invertir en los niños. Es, digamos, esta norma de invertir en los niños, que los niños son importantísimos, que han reconocido que el futuro de los niños depende mucho de inversión ahora, la pompa de estímulos cognitivos, todo esto. Esto es clarísimo. Que no... La misma norma no existe en las casas de educación. Sería una mega diferencia. La importancia al valor de los niños. Es un factor fundamental. Lo otro es, probablemente, que es algo internacional. Sabemos que hombres que crecieron en un contexto en el cual la mujer, su mamá, estaba ya con carrera, trabajando, no, ellos son mucho más disponibles a hacer el tipo Boy Scout, ir del martillo a la plancha de bala. No, 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 no. Era ya la norma que la mamá trabajaba, que tenía en la carrera. Y esto empieza en los 60 y luego, 30 años después, ¡puf!, aquí hay todos esos hombres que han ya empezado a formar familia. Que tiene la inspiración a través del papel de su mamá. Esto es bastante claro. la imagen que tengo de Dinamarca hace 15 años. Estudié allí. Y claro, los servicios sociales. La escuela presencial, venías allí, pues la señorita con dos niños con un máximo siete, ocho niños o diez en las que se venían de la escuela. Claro, aquí lo que cuesta llevar un hijo a una escuela y ahora con los recortes que ha habido, que estamos subiendo desde hace unos días, hemos de preguntarle a lo que va a pasar. Porque si no hay guarderías subvencionadas, y verdad, las privadas son carísimas, ¿qué va a hacer en la casa? Claro, esto en Dinamarca desde hace veinte años que está solucionado. Más. O más. Es por eso que la mamá del papá de treinta años hoy, estaba ya trabajando en la carrera, etc. Porque, irónicamente, el sistema de guarderías en Dinamarca, que es el más universal en el mundo, el más alta calidad del mundo. No fue, inicialmente, construido por motivos de la realidad de género de nada. Era puramente para incentivar a mujeres de oficina astrópica. Porque era en los años sesenta, con plena ocupación, y el dilema era el modelo alemán, turcos en millones, o movilizamos a las mujeres. Y los escandinavos no querían venir más turcos, y la alternativa era movilizar la reserva. Es para eso que han hecho esto. En España también, la mujer entró sin cobertura social, porque decían que el dinero que yo hago, era por ayudas familiares, sin tener derecho a ninguna productividad social, y los niños, las abuelas, las grandes abuelas de este país. Pero es que es verdad, creo que la evolución, creo que llegaremos también a muchos niveles, siempre y cuando también se pongan los medios de bienestar social, que ya hacen falta. Y, desde luego, no más personales. Están dirigiendo a uno. Y Danés a explicarlo. Una pregunta respecto al caso de Danés, porque en España se habla mucho de que las mujeres no optan a los altos cargos, o que la disparidad... Ah, pero se habla un poquito más alta que hay. Que... Sí, justo las noticias de hoy, siempre en el Día Internacional de la Mujer, se dice que en España no, la mujer no opta a los altos cargos, o que la disparidad entre los sueldos y salarios son muy grandes entre hombres y mujeres. Yo pregunto si en el caso Danés se da que hay más mujeres en altos cargos y que la disparidad de salarios no es tan grande precisamente porque hay alguien que le ayuda con los hijos en casa. Ahí hay un poquito de paradojos. Si miras la segregación ocupacional de Noruega, y adivina cuáles son los países más extremos de segregación ocupacional. En Dinamarca, Suecia y Nueva. Y ves, segregación ocupacional es relativamente modesto en Europa Sur. Pero si miras la discrepancia por salario y en el wage gap, esto es más alto aquí. Pero la cosa interesante del perfil del wage gap escandinavo es que es más menor entre mujeres y hombres con poca educación y poca formación que en alto. Hay también evidencia muy clarísimo que las mujeres escandinavos se autoseleccionan dentro de la economía soft, la economía suave, para maximizar la reconsidración. Hay, por ejemplo, estudios, yo no he hecho estos estudios, pero una colega mía lo ha hecho, una economista que se llama Nina Smith, que mira el flujo, la dinámica del comportamiento de una mujer, de alta educación en Dinamarca, de carrera, de superwoman, una coleccionada. Ella empieza muy típicamente en la economía dura, privada, y luego cuando llega el momento que ella dice ahora, niños, ella se mueve dentro del estado que debe estar, sacrificando salario, aceptando una bajada del salario, pero con un cambio de la comodidad de estar en la economía suave. Eso es típico, y esto no se ve aquí en España, por la falta de economía protegida, digamos. Así, no es claro en qué grado es discriminación o qué es autoselección de las mujeres. Muy gran parte es autoselección. El otro problema aquí, con esto del aviso salarial, la diferencia de la salarial, que debemos estar atentos, que es muy difícil comparar hombre con mujer. Porque muchas de las diferentes salariales tienen que ver con la interrupción de las mujeres que ocurren en torno a los nacimientos, etc., etc., bajamiento de la oferta de trabajo, que provoca, obviamente, una curva salarial más plato entre los hombres. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.